¿Qué tal? Buenas noches, yo soy René Briseño, estamos aquí en la Hora del Reno y bueno, lo prometido es deuda, hoy vamos a platicar su monólogo sobre la educación que se refleja aquí en nuestro país, pero primeramente voy a comentarles que hoy, 4 de julio, jueves, 4 de julio, jueves de 2013 se festeja allá con los vecinos en Estados Unidos, el 14 de julio el día de la independencia de Estados Unidos muchas felicidades allá a los vecinos americanos que están festejando ese día y bueno, saludos por allá bueno, les voy a platicar el monólogo de la educación donde tengan conciencia de lo que les voy a decirles el típico chavo, el típico chavo que se sube a la combi y una persona toda está enferma, con gripa, casi tos, casi fiebre y empieza a sonar y ninguno le contesta nada, nada, ni siquiera un salud, cómo estás, algo, nada, ¿no? o igual otro, una viejita, ¿no? y un señor que se sube a la combi y estornuda bueno, pues ahí ya le dice la viejita, ¿no? gracias, ¿están muy bien? salud no, gracias, ¿no? pues hay que agradecer al momento de cuando uno le dice salud porque la mayoría de la gente no es educada ni siquiera te dice salud, ¿estás bien? o le ofrecen un pañuelo para que suene y pues se sienta bien, ¿no? o también el típico chavo o la chava se sienta, hay una chava bien enferma, ¿no? y pues estornuda y le empieza a decir al chavo salud, te ofrezco un pañuelito la chava le dice gracias, muy amable, que atento porque hay otra gente que cuando se sube al micro el típico, ¿no? que se sube es estornuda salud como si nada y todavía con sus audífonos aquí oyendo música y como si nada, ni siquiera lo baja para decirle, ah, gracias, ¿no? gracias por preocuparme por mí por mí en ese momento bueno, o también, ¿no? el otro chavo que se sube al metro y estornuda la viejita, ¿no? le dice gracias salud pero ya eso es una forma de pues que se debe de agradecer al momento de cuando una persona estornuda y la otra le contesta salud y le vuelve a decir gracias, ¿no? esos son los momentos digamos padres en donde ustedes deben de preocuparse al momento cuando están enfermos y decirles gracias al al compañero que está a tu lado que te dice la salud porque hay mucha gente que la verdad no tiene conciencia que te dice gracias ni te dice salud pero bueno esperemos que todo cambie y le espero que tengan conciencia sobre este monólogo que acaban de escuchar y de ver yo soy Nero Briceño están viendo aquí la hora del reno no le cambies que te dice que te dice que te dice